Hoy te voy a platicar de mi contorno de ojos, que hago todas las mañanas y todas las noches en mi contorno de ojos y bueno es importante que sepas que el contorno de ojos es una parte sumamente delgada y sumamente sensible la cual tenemos que cuidar muchísimo, hay personas que a la hora de desmaquillarse jalan muchísimo la parte de la piel y obviamente pues estás jalando la piel y obviamente la elasticidad de tu piel pues obviamente da de sí y no queremos que te pase eso, trata de no jalar, cuando tú te desmaquilles moja muy bien tu algodón y ahora sí que presiónalo en las pestañas para que entonces puedas quitar ahora sí que pues todo lo que tengas de residuo de la parte del rimel y bueno no jalar tanto la parte de los ojos y bueno nosotros aquí en Say Too tenemos dos productos maravillosos para el contorno de ojos tenemos nuestro suero de hidratación profunda que contiene aloe vera y contiene pepino que además te desinflama riquísimo ¿por qué? porque tiene esta bolita de aluminio a la cual yo siempre recomiendo tenerla en refrigeración, yo siempre lo tengo en refrigeración y a la hora que yo me aplico el producto pues obviamente la bolita fría pues obviamente te da este masajito tan rico junto con los ingredientes que contiene, créeme que te van a encantar los resultados y bueno ya que se me absorbió lo que es mi suero me aplico lo que es mi crema de contorno de ojos de cuidado intensivo esta crema que me fascina porque contiene ácido hialurónico, contiene coenzima Q10 que esa coenzima ayuda a la regeneración de colágeno en nuestra piel contiene péptidos, contiene vitamina E, contiene aceite de jojoba, es una maravilla de crema que te va a ayudar a esas fines de expresión que empiezan a salir y bueno yo en lo personal lo uso los dos, primero el suero y después la crema tanto en la mañana como en la noche y yo a partir de los 30 años recomiendo usar las dos ¿por qué? porque vas a ayudar a prevenir en lugar de corregir vas a ayudar a prevenir y bueno lo ideal y lo mejor para una persona pues siempre es prevenir y bueno en este caso yo te recomiendo usarlo así, créeme que hay muchísima gente que ha tenido resultados maravillosos con estos productos para la parte de las ojeras, para la parte de que hay gente que tiene muy, por las desveladas o porque sus rutinas no son tan constantes se les llega a oscurecer un poco la parte de la ojera y bueno con la crema y con las dos cremas pues obviamente les ha ayudado muchísimo y una de las cosas que también hago a la hora de aplicarme mis cremas es que trato un poquito cuando me aplico tanto mi suero de hidratación profunda, cuando me aplico mi suero revitalizante, cuando me aplico mis cremas de piel madura trato un poquito de también dejar un poquito por ahí en el contorno de ojos, obviamente en la ojera, en el párpado no en la ojera y bueno créeme que te van a encantar los resultados, recuerda que tienes que ser constante y disciplinada para tener esos resultados que tanto quieres, ¿qué esperas para convertirte en una chica 100% Zaytun?